Hola, en este video se presentan afichas del concierto accesible Sentires y un hombre, en un recuadro, está interpretando en lengua de señas chilena la siguiente información. El proyecto Interdisciplinar para el Desarrollo de las Artes Inclusivas y la dirección de vínculo con el medio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, junto con la Corporación para el Desarrollo de Santiago y la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago, te invitan a participar en una nueva versión del concierto Accesible Sentires, donde se realizará el concierto en el Teatro La Cúpula, ubicado al interior del Parque O'Higgins. ¿Cuándo será el concierto? El miércoles 28 de diciembre a las 16 horas. El concierto Accesible Sentires ha sido diseñado desde una perspectiva de acceso inclusivo a la cultura, desde su creación hasta su puesta en escena. Habrá intérpretes en lengua de señas, entre otros dispositivos de accesibilidad para todas, todos y todes. Además, si lo necesitas, habrá vehículos de acercamiento que estarán ubicados a la entrada del Parque O'Higgins y que te llevarán al Teatro La Cúpula. La entrada es gratuita. Solo tienes que inscribirte en el link de la descripción o contactarnos a través del correo printdai.academia.cl o nuestro Instagram, conciertoaccesible-sentires. ¡Te esperamos!